Y probamos con un poquito de ciencia que nos lo vamos a pasar pirata, amigos, este es un desafío científico, esquiva el chorro perfecto, bien, os explico, hace poco hicimos un experimento con un globo, no sé si os acordáis en el que veíamos el concepto del flujo laminar, os acordáis que hacíamos un globo y salía un chorro que parecía un plástico, porque como decíamos ese día, el flujo laminar es cuando un fluido se comporta de tal forma que todo, que se estructura en láminas paralelas, perfecto. Cada partícula sigue su dirección sin cruzarse con otra y entonces da esa sensación como que el chorro se queda parado en el aire, ¿vale? Hoy, en vez de con un globo, lo vamos a hacer con esta electroválvula que veis aquí, que va gestionada con la tablet que veis al fondo de nuestra pecera gigante, bien, nosotros lo vamos a colocar en el medio, esta electroválvula va a ir soltando chorros intermitentes y nosotros tendremos que irlo esquivando a modo de boxeadores, ¿vale? ¡Qué risita se te está poniendo! Es que es muy divertido y muy loco, a la par. Me van a quitar el micro para no estropear todo. ¿Vamos a hacer una demostración? Vamos a hacer, primero, Marron va a hacer una exhibición. ¿Vale? Y luego hemos pensado, del ensayo aquí, que vamos a hacer otra exhibición tú y yo a la vez. A la vez. ¿En serio? Sí, yo me pongo y tú te pones detrás. Pero, ¿y yo no veo el chorro? Hombre, sí que lo ves. Ah, bueno, tengo que esquivar. No, no, si me dejes que esquivo, vamos allá. A ver, venga, vamos. Es una preciosidad esto, mira. A ver, a ver. Vamos, Marron, tú puedes. ¡Vale! 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 ¡Muy buena! ¡Vale! ¡Vale! ¿Quién es más fuerte el chorro? ¡Vale! 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 Muy bien, muy bien, Marron. Sí, señor, sí, señor. ¡Muy bien! ¡Qué bueno, qué bien! Bueno, 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 bueno. ¡Una! Aquí viene la expresión, estás más seco que Marron en un bucán. ¡Y otro! ¡Sí, señor! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Perfecto! Bueno, ya lo habéis visto un poquillo. Ahora, Pablo y el monaguillo. Pablo, como antes en el ensayo hemos visto que el chorro te pasa por encima. Te hemos hecho una estructurilla para ponértela para que te vaya... ¡Muy caro! ¡Mira, mira, ahí vemos la repetición! ¡Ay, qué tío, eh! ¡Macho, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Además, se va lo justo, no se va de más. Se nos la casa está entrenando... ¡Muy bien por la escena, eh! ¡En la zoncura! ¡Mira, mira! ¡Muy bien, muy buena, eh! ¡Qué cara de boxeo, eh! Estaba haciendo mucha cosa a Jimmy y se nota. A ver, estamos listos, adelante, ¡vamos con ello! ¡Lo veo! ¡Quiero... ¡Wup! ¡El ha tomado el pelo! ¡Pero por la guilla que está aquí! ¡Le cae en la colleja, a mí! ¡Ale, me hice una culebra! ¡Pero nada del flequillo! ¡Nada del tupeo! ¡Oye, va, va! ¡Esto no es lo que lo pasa! ¡Por favor! ¡A Pablo no ha tocado ni una boda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero intenta beberse! ¡Ay, ya, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué parecés estupendo! ¡Abre la boca, mona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! ¡Paramos, paramos! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Se caro una toalla! ¡Vamos a hacerlo a tres! ¡Monaguillo! ¡Vamos a ver! ¡Queréis esperar una repetición de verdad! ¡A ver! ¡La arrasca ha sido espectacular! ¿Y cómo un simple chorro… Ha habido un momento que casi lo mata, ¿eh? ¡Colleja! ¡Pero cómo un simple chorro se carga el tupé del monaguillo de una, ¿eh? ¡Ay, qué maravilla! ¡Mira! ¡No pudiera estar buscando monaguillos! ¡Mira, mira! ¡Como Pablo esquiva habilidosamente! ¡Vamos a hacer una a tres! ¡Hace a tres, venga! ¿Vale? ¿Quién se pone primero? ¿Haces tú de exhibición? Que me ponga yo de la fe. Sí, tú de primero y luego el segundo, yo creo que piedraíta, para que viva la experiencia. Vale. Y yo el tercero. ¿Y yo? ¿Y yo estoy chorrando ya? Vale, vale. ¡Venga, muchísimas gracias! Pero sin peana, ¿no? ¡Vale! 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 Quitamos la peana y el trenecito del agua. ¡Acabamos de llegar al trenecito del agua! Con un poco de rebelde, poner rebelde al monaguillo para que sea más feroz. ¡Oh, Pablo! ¡Pero hay que ponerse! ¡Hay que ponerse! ¡Igual, eh! ¡Mira cómo soy yo! ¡Venga! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Mira que el va a estar en un cabetato! ¡Igual! ¡Oye, Marro! No se coordinan, eh! ¡Manos tiene que vivir muy bien, eh! ¡Sí, sí! ¡Increíble! ¡Uy, vamos! ¡Se veracordectivo! ¡Bueno! ¡Ay, mira, ya! ¡Ay, mira! ¡Va a la camilla! Marros al salsado Pedraíta muy bien Pedraíta se queda al último Movimiento muy troncolar A mi yo el ritmo Muy bien, muy bien Pedraíta de esa estela con su pelo Siento cable Siento cable Es un récord coreado El de la oreja El de la oreja Qué maravilla El tercero no tenía arreglo Al tercero le llegaba el chorro al pecho Ay, qué risa Vamos a ver repeticiones Es como dice Oye, porque no acabamos el programa así siempre A mí me ha gustado Me ha gustado la cara Aquí hay un formato, eh El chorrazo Esquiva que... La ilusión agua Mira quién es el papa Ahora No Un par de ellas No es que... Me ha directamente... No es... No es... No es...